Amigos y amigas, Pemex ha tenido una pérdida de 191 mil millones de pesos y no se debe solamente a temas financieros. Quédate aquí en Quesadilla de Verdades, comenzamos. Utilizan los medios de comunicación para tratar de imponer al próximo presidente de México. ¡Vamos nosotros a actuar en forma respetuosa y la transición va a ser! Hola amigos y amigas, síganos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. En los enlaces están en la descripción. Suscríbanse a este canal, activando la campanita. Ya somos como 33 mil, 534 mil, ya vamos a llegar. Muchísimas gracias por su apoyo. Se los agradezco demasiado, aquí vamos a estar para informarles y dar nuestra opinión. Dice Andrés Manuel, el día del viernes, nombró a Manuel Barlet, director de la CFE. Que yo ya les expliqué en un video qué onda y en el video pasado también di mi opinión. Manuel Barlet, ni más ni menos defensor de... O sea, opositor a las reformas energéticas y a la privatización que se han hecho los gobiernos neoliberales. Sí, se le puede acusar del frado del 88, lo que ustedes quieran. Pero es una persona sumamente preparada y con mucha experiencia. Mucho colmillo. Así que yo creo que Andrés Manuel tomó una buena decisión como estrategia política con Manuel Barlet. Y luego tenemos este señor, Octavio Romero Oropesa. Quien viene a salvar a Pemex. Ni más ni menos. Este señor, Octavio, es experto en recortes. Es ni más ni menos que el señor que le ayudó a Andrés Manuel López Obrador a sacar el dinero para financiar las pensiones para adultos mayores en la Ciudad de México. ¿Y cómo lo hizo? Pues recortando gastos innecesarios del gobierno. Sobre todo en nóminas, en gasto corriente y todo el derroche que hacen en esas instituciones. Y ahora lo va a hacer en Pemex. ¿Por qué es necesario esto? Porque Andrés Manuel se dio cuenta que en Pemex hacen gastos ridículos. Como este que están viendo aquí. 4.755.000 por una espinillera de béisbol. Una ridiculez. Lo puedes ver en los gastos de Pemex, en las páginas del gobierno. Lo bueno es que lo publican. Porque es constitucional publicar todos los gastos que tienen. Y tenemos esta portada que podríamos decir no manches. Pérdida mayor a 191.000 millones en Pemex y CFE. Le atribuyen esta pérdida a nada más ni menos que a efectos financieros. Por el tipo cambiario de moneda y todo eso. Dice que el efecto se produce al convertir los estados financieros de las subsidiarias y asociadas extranjeras a pesos mexicanos. Que es la moneda en que Pemex reporta sus resultados. Indica el documento. Es una ridiculez, amigos. Esto también es un síntoma. Un síntoma de la reforma energética. De la privatización. De la privatización de nuestro petróleo. Es alarmante. Y se tiene que hacer algo y ya. Tenemos quién es Octavio Romero Ropeza. Y ahorita les voy a poner estos gastos. Antes de hacer lo último el video. Que es súper interesante. Los gastos. ¿Por qué estoy diciendo que no se debe nada más a un tema financiero? Es una ridiculez que digan eso. En mi opinión es una ridiculez que digan eso. Octavio Romero Ropeza. Próximo titular de Petróleos Mexicanos. Nombrado por Andrés Manuel. Es uno de los principales operadores para ejecutar los planes de austeridad. Que promueve Andrés Manuel López Obrador. Principales operadores para ejecutar planes de austeridad. El señor. Experto en recortes. Bien codo seguramente. Aquí lo tenemos. Ni más ni menos que Andrés Manuel no pensó en otro que en él. En conjunto decidieron y ejecutaron los recortes al gasto corriente de la burocracia. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Fue su oficial mayor y tuvo la encomienda de acabar con la corrupción. Romero Ropeza fue candidato de Morena a la presidencia municipal en Tabasco en 2016. Originario de Jalapa, Tabasco. Y es ingeniero agrónomo por el extinto Colegio Superior de Agricultura Tropical. Tiene 59 años y conoce a López Obrador desde 1988. Son amigos desde hace 30 años, por favor. Llamó a la atención del virtual presidente electo porque sus colaboraciones de radio siempre fue crítico. Por eso Andrés Manuel lo nombró. Fue diputado federal en 2006 en el Zocatlo de la Ciudad de México. Andrés Manuel lo designó como secretario de austeridad republicana en su gobierno legítimo. Aquí dice también que cada secretaría tenía un organigrama. Eso es lo que dice Romero Ropeza. Y por muy pequeño que fuera, tenía cualquier cantidad de direcciones generales que se podían compactar en una sola. O sea, redujo la burocracia. Redujo e hizo recortes. ¿Qué es lo que quiere Andrés Manuel? También hacerlo en Pemex porque en Pemex hacen derroches ridículos, amigos. Esta pérdida, sí, pues está bien. Pérdida tipo cambiario y porque las empresas que están vinculadas son extranjeras. Y cuando cambiamos su moneda, la de nosotros, pues ya tenemos una pérdida. Pues sí, está bien. Pero ¿cómo explican todos estos derroches que hicieron a lo largo de la historia los de Pemex? Estos documentos los puedes encontrar en la página de gobierno de compras. Tenemos aquí algunas capturas. Esta del 27 del 2010, 27 de julio del 2010. Una por atención a funcionarios, 400 mil pesos. Aquí es una difusión, mensajes en amor, 37,219 pesos. Con 50 centavos. Espero que los puedas ver. Es ridículo. Colchón inflable con bomba eléctrica, 34,500 pesos. Gastos de Pemex. Aquí están. Estoy haciendo algo grande para que tú lo puedas leer. Aquí está arriba. Te voy a dejar el link en la descripción. De todas maneras. Adquisición de 15 sistemas programables, detección y localización molecular. 4 millones 739 mil 890 pesos. Dice la descripción. Estos sectores, estos detectores moleculares, fueron denunciados como una caja de plástico vacía. Pero tanto Pemex como la Sedena, el gobierno de Estado de Colima, el gobierno del DF y Marcelo Brad y otros pensativos los utilizan para detectar explosivos y drogas. En Europa y Estados Unidos ya los prohibieron. Hasta han entambado a los fabricantes. Pero en México cualquier extranjero se le vende cuentas de cristal a estos pensativos. Increíble, amigos. Increíble, amigos. Se gastan en babosas que no se empanada. Inserción en a volar papalote. 50 mil pesos. Una inserción para volar un papalote, según. O qué es? A ver, que se metan sus papalotes. Si es un papalote. 50 mil pesos. Hazme el favor. Es pinillera para béisbol y softball. 4 millones 750 mil pesos. 4 millones 755 mil pesos con 171. Amigos, es increíble. Por eso van a meter al señor Oropesa. Octavio Romero Oropesa. Ahí. Se tiene que acabar con todas estas ridiculeces. Estos gastos ridículos. Chamarra para pitcher de béisbol, softball. 293 mil pesos. Hazme el favor. ¿Dónde las compras? ¿Son de oro? ¿De diamantes? ¿O qué show? Es una ridiculez. Suspensarios para béisbol. 164 mil pesos. Bat para béisbol. 415 mil pesos. No, no maches. Fabricado con maple. Madera maple. Grado profesional. 415 mil pesos. ¿Qué demonios? Cacerola peltre con tapa. 253 mil pesos. 254 mil casi. ITD, comercialización, servicios SCACB. Cacerola. 15 mil pesos. ¿Por qué no fueron a Walmart a comprarla? Ahí cuestan como 120 pesos. 200 pesos. ¿Qué onda? Artículos promocionales. ¿Por qué? Portatrajes y señaladores láser. 218 mil pesos. ¿Y para qué cajarajos se tiene que andar Pemex promocionando? Tal vez estos piruris pensativos no lo sepan. Pero los dueños de Pemex son los mexicanos. ¿Para qué diablos promocionan entre los dueños? ¿Usted le anda poniendo promoción a su bocho? A su peor es nada. Ese viejo fodongo es mío. No manches amigos. Artículos promocionales. Portatrajes y señaladores láser. ¿Qué show? Es una ridiculeza amigos. Les voy a dejar los links de la descripción. No se debe nada más a tipo cambiario. Oropesa va a llegar a poner fin a todas estas ridiculeces de Pemex. Adiós. Va a haber democracia en su sindicato. Adiós a Romero de Shams. Adiós corrupción amigos. Gracias por ver que salía de verdades. Yo soy José Luis Silva. Recuerden de seguirnos aquí en todas las redes sociales. Y también en Twitter. Y suscribirse al canal. Activa la campanita y dale like a este video. Por favor. Nos vemos en un próximo video. Espero que te haya servido esta información. Dale like si te gustó. Nos vemos. Chau chau.